Bueno, para mí Leones de Yucatán, para mí es lo máximo porque fue donde más tiempo estuve aquí en Yucatán. Pues duré, te puedo decir, de los 24 años llegué aquí a Yucatán después de que yo vine con Diablo. Yo la verdad no quería ir para acá, para Yucatán, porque se me hacía un parque muy difícil para batear. Pero ya estando aquí, gracias a Dios, con la ayuda de los compañeros y todo eso, salimos adelante. Y también con la ayuda de Don Gustavo Rical, de verdad que fue una de las personas que más me apoyó. Y en base a todo eso, pues jugué 13 temporadas consecutivas con el equipo, pues logrando un campeonato. Yo creo que fue cuando le robé, en una entrada, lo que fue segunda y tercera. Para, creo que es el robo número 400, 489 y 490 para empatar. Porque yo para eso, yo estaba saliendo el día una lesión de mi pierna y no me sentía totalmente seguro. Pero en base de que el equipo de Tigres, era un equipo que siempre estaba uno cuidándolo, de que no saliera el robo y todo eso. Entonces, yo quería obtener el récord aquí en casa, ¿verdad? Y nada más me quedaba ese juego. Total de que jugamos contra el equipo de Tigres, creo que fue como la sexta, séptima entrada, donde me robé segunda. Y dije, bueno, me falta una para empatar. Y fue donde tomé la decisión. Ya cuando llegué a tercera, la verdad que fue el momento más feliz de mi vida, de haber robado esas dos bases, en una misma entrada. En su momento, decía que era difícil, pero decía yo, pero si tengo el talento, lo puedo lograr, ¿verdad? En base a eso, se fueron día con día, pues, llenándose el costalito, ¿verdad? Haciendo una, dos y tres. Y al final ahorita de mi carrera, veo todo lo que logré, que la verdad nunca lo pensé. Nunca lo pensé en obtenerlo, porque mi mentalidad no era los números personales. La mentalidad mía era de verme bien en juego, lucir bien, y tratar de ser productivo para que el equipo ganara, ¿verdad? Y una de las razones de que yo me quería retirar era porque al yo estar en otra organización, pues, es muy diferente. No me sentía yo hasta ni parte de esa organización, que sea mi trabajo y todo lo que tú quieras, pero no lo disfrutaba de la misma manera. Al yo venir aquí a Loco Vulcán y estar en la inauguración, la verdad que me sentía el hombre más contento, más feliz, porque yo sabía que los colores estos, que yo gané un campeonato, que me costó mucho pasar por momentos muy malos, desagradables, y abucheos y lo que tú quieras, pero seguir aportando esta camisa y después ver que el ratito íbamos, que entramos al play-off, después una semifinal, después una final, y ganar una final para mí fue algo muy, muy, muy valioso para mí, para mi familia, fue algo que con el tiempo se fue buscando y se logró, y la verdad que me siento muy contento de permanecer a Leones de Yucatán. Bueno, este día se lo dedico a mi esposa, a mi esposa porque ella es la persona que durante 22 años ha estado conmigo y le doy muchas gracias a mi esposa y a mis hijos, porque también mis hijos son parte de todo esto. Pero para mí, estar yo aquí en Yucatán, para mí es algo muy bonito, porque es donde prácticamente yo hice mi carrera. En otro lugar no te lo valora, pero la gente de aquí, de Yucatán, es una gente noble, que la gente que viene a los Juegos sabe béisbol, sabe valorar el esfuerzo de cada uno de los compañeros, y yo por eso quise venir para acá, no porque lo que yo haya logrado, sino porque aquí me siento bien, aquí nació mi hijo, aquí mi esposa, todos estuvimos muy a gusto, y cómo no, seguir aquí con la organización, y más ahora que se ofrece una oportunidad más de seguir otra temporada más con el equipo, pues con mucho gusto, con muchas ganas, y voy a venir mucho mejor preparado para la siguiente temporada, para dar todo de mí y tratar de tener una buena temporada, y lo que es la finalidad, tratar de que el equipo llegue más lejos de donde estamos ahorita, tratar de que el equipo aportara todo de mí, para que el equipo entre los play-offs, y claro, qué mejor sería, ganar un campeonato con ellos. Nada más agradecerles infinitamente, decirles que voy a continuar dentro del béisbol, como jugador activo, me voy a preparar, voy a venir la siguiente temporada, voy a estar con el mejor ánimo, con la mejor ilusión, de seguir dentro del béisbol, y prepararme para que la gente me vea con un buen nivel, no con un nivel de que digas, bueno, ya Luis Arredondo, pues ya no tiene nada que hacer en el béisbol, venir bien preparado, físicamente, mentalmente, y apoyar al equipo, y aportar en lo que más se puede.